Mirad, tenemos unos muslos de pollo, unos ricos muslos de pollo. Estos son pollos de corral, ya se ve que la carne es un poco más rojita. Aquí veis unos langostinos, tengo un diente de ajo, dos cebollas, tres tomates pelados, leche de coco, limón, guindilla y un poquito de jengibre que rallaremos en el último momento. Un buen chorro de aceite virgen extra. ¿Veis? He puesto como seis cucharadas de aceite virgen extra. Encendemos el fuego, sazonamos los langostinos que tenemos peladitos y les damos un doradito aquí en el aceite. Los vamos a dorar para que le den al aceite el saborcito ese del langostino, que le va a ir bien. Salecita, un poquito de pimienta, recién molida, como hacemos siempre que tiene mucha más gracia. Ahora, aquí con un poquitín de aceite, doramos los muslos. Tres cucharaditas de aceite virgen extra. Así. Un par de vueltitas. Ya están los langostinos. Vale. Sacamos los langostinos. Ya veis que color más bonito, ¿eh? Cómo se transforman, ¿verdad? Un ajo en láminas. Ajito en láminas. La cebolla picada. A pochar. Le pongo su parte de sal. Los muslos de pollo. Los empezamos a dorar. Los vamos a dorar bien doraditos. Mirad, la cebolla bien pochada, ¿eh? Ahí la tenemos. Los muslos de pollo los tengo doraditos. Los voy introduciendo en la olla. Bien doraditos. Ya veis. Eso hace que luego esté mucho más rico todo. Y ahora le añadimos los tres tomates peladitos y troceados. Vamos. El limón lo abrimos por la mitad. Le metemos un tenedor. Cizagueamos aquí, arriba y abajo. Tipo palanqueta. Leche de coco. Esto es como si fuera lo más extraño que os va a parecer igual, quizá, ¿no? Porque los langostinos, pues bueno, tampoco le han dado un toque. Leche de coco. Ahí está. Un trozo de guindilla. Picantita, ¿eh? Con un toque de picante. Y ahora le rallamos un poquito de jengibre. Voy a quitarle un poquito la piel aquí. El jengibre, vais a ver en los mercados, ¿veis? Esto es un trozo. Es como una raíz. ¿Cómo no? Es una raíz. Pero hay que utilizarla con tiento porque tiene sabor y pica. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es rallarle un poquito. Le quitamos aquí un poquito la esquina. Así. Y ahora con un rallador fino. Mirad. Ay, suficiente. Es como una cucharilla de café hemos rallado. ¿Veis? Así. Vale. Mezclamos bien todo esto. Le damos el puntito de sal y cerramos la olla. Yo creo que hay suficiente caldo. Sí. Punto de sal. La olla. Cerramos. Al uno. Al uno. Cuando... No, al dos vamos a poner, al dos. Al dos. En cuatro o cinco minutos, cuando suba el pitorrito, lo tenemos ya. Mirad. Muy buena sensación. Muy, muy buena sensación. Huele fenomenal. Sí, sí, sí. Uh. Le vamos a añadir los langostinos. Lo vamos a poner a hervir dos minutitos, todo conjuntamente. Dos minutos es suficiente porque los langostinos están hechos y el resto de las cosas también. Solamente para que se le mezclen bien los sabores. Perfecto. Le añadimos un poquito de perejil picado para darle toque nuestro. El toque nuestro de cada día. Le ponemos sus langostinitos. Qué bonito, ¿eh? Muy agradable la sensación. Lo he tenido dos minutos hirviendo y luego cuatro o cinco minutos reposado. ¿Eh? Es importante en este plato la salsa también. En otros es para dar saborcito, pero aquí se ha cocinado todo conjuntamente y esta salsa está de diez. De diez. Ahí. Aquí le ponemos la ramita de perejil al lado de la guindillita. Y en este, por ejemplo, aquí, entre los dos langostinos. Vale.